Bien, vamos de inmediato con nueva información en vivo, el profesor Ricardo Gareca ya está realizando esta conferencia virtual, así que vamos a escuchar al tigre. El fútbol no tiene la posibilidad, al ser un deporte muy popular, que en este caso, en este tema de la pandemia, tener la posibilidad de identificar cómo se identificó en el fútbol, cómo se aisló. Me vino a la cabeza el gran sacrificio que se hizo, las instituciones, la federación peruana, los dirigentes, los jugadores, los muchachos, y que creemos que se hizo un gran trabajo en todo aspecto. Entonces, ante esta situación, realmente quedé sorprendido, porque me parece que todos, inclusive el periodismo, todo el mundo, la gente, salvo un primer episodio, que se podría decir que fue una coincidencia entre lo que significa una institución tan grande como universitario, festejar un aniversario, un centenario, un aniversario más de la institución. Entonces, todo ese tipo de cosas, hasta uno, lógicamente, que puede llegar a entenderlas, no aceptarlas, pero bueno, en sí, en general, me parece que se hizo un gran trabajo y el fútbol dio las garantías suficientes como para continuar, para no parar los procesos. Así que fue un golpe duro, a mi entender, y una decisión demasiado apresurada. La siguiente pregunta, por favor, Fernando de Gúzquiza, de Latina. Nicolás, con la siguiente, por favor, hay un error ahí. La siguiente pregunta, por favor, para Kevin Pacheco, de RPP. ¿Qué tal, profesor Gareca? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para RPP Noticias. En los últimos meses, se ha tocado mucho sobre su continuidad al mando de la selección. De noviembre a la actualidad, evaluó la posibilidad de renunciar, y dada las actuales condiciones en la que usted no puede trabajar de manera presencial, ¿cree que su labor se ve perjudicada? No, o sea, lo que me lleva a reflexionar, o sea, yo creo que los técnicos tenemos momentos donde tenemos que reflexionar, ver un poco algunas situaciones. Ustedes saben que durante el periodo nuestro se han tomado decisiones, bueno, en algunos casos muy importantes, que han llevado más que nada a lo que nosotros creemos conveniente y lo que necesitamos para la selección. Entonces, esa reflexión pasa exclusivamente por el hecho de ver cómo estamos situados, cómo estamos parados. Es necesario que nosotros sepamos de que somos una selección, por sobre todas las cosas, que necesita encaminarse, necesita no perder o no dejar de lado determinados valores que nos llevó a nosotros a situarnos bien, a posicionarnos bien, no solamente en las eliminatorias, sino también en el concepto generalizado que tiene sobre nosotros. Entonces, eso es importante que no se pierda. Entonces, me lleva o nos lleva a alguna reflexión, a tratar de ver, porque no nos gustaría tomar resoluciones como en algún momento se tomaron, creemos que tenemos algo armado, creemos que tenemos algo que va en funcionamiento, que nos puede beneficiar más que perjudicar, algo armado, transcurrido tanto tiempo como transcurrimos. Imagínense que nosotros somos una selección que no solamente tenemos cantidad de Copa Américas diputadas, sino que tenemos una eliminatoria y un mundial. Entonces, si es bien aprovechado todo eso, si realmente le damos el valor y no un valor que nos confunda, sino un valor que nos haga potenciar más que nada a todos, al cuerpo técnico, a los jugadores, creemos que es un arma muy importante que tenemos nosotros de experiencia para enfrentar todo lo que se viene. Entonces, lógicamente que por ahí, si no es así, si eso nos lleva a confundir, o si eso nos lleva a tomar los caminos equivocados, o nos lleva a creer que con eso por ahí nos ganamos un reconocimiento, creo que estamos equivocados. Entonces, lo que me hace la situación es a reflexionar, pero esa reflexión no tiene nada que ver con la renuncia. Uno puede reflexionar, pero no hasta el punto de renunciar, o sea, no acostumbro a eso yo. Reflexionar para ver qué es lo mejor para la selección. Pero bueno, es el tiempo que uno a veces necesita tomarse. A veces entiendo que quizás en ustedes puede generar algún tipo de duda, pero no en nosotros, no en mí, en este caso. Es el tiempo que yo necesito para pensar, para tomar las decisiones, pero en ningún momento la decisión pasa por abandonar el cargo, al contrario, o sea, creemos que tenemos una misión, nosotros como cuerpo técnico, que es la misión de volver a llevar a una selección a donde creemos nosotros que tiene muchas posibilidades, que es, por ejemplo, la clasificación a un mundial, y de no ser así, porque así quizás la situación no amerita que eso ocurra, dejar algo armado. Creemos que siempre hay trabajo por hacer y creemos que uno tiene la obligación de no esquivar o no afrontar los problemas que se puedan llegar a presentar. Entonces, bueno, yo estoy acostumbrado a eso, a enfrentar esos inconvenientes y esos problemas. Todo mi cuerpo técnico está acostumbrado a eso. Entonces, pero bueno, todavía en mi cabeza y en la cabeza de todo el cuerpo técnico y en la cabeza de los jugadores estoy totalmente convencido, porque lo conozco, ronda la posibilidad de que nos podamos recuperar, de que podamos enderezar el rumbo. Estoy totalmente convencido de eso. Entonces, esa reflexión es la que yo me tomo, más que nada. Pero no, en ningún momento se me ha cruzado por la cabeza de dejar la selección peruana. Tengo un contrato que cumplir y la intención mía, por sobre todas las cosas, es cumplir el contrato hasta las últimas consecuencias. Y creo, la pandemia, respecto a, para redondear la pregunta que me hiciste, bueno, nos puede llegar a perjudicar. Puede ser, digamos que no es el escenario ideal para nosotros. Pero como tenemos tanta fe, no solamente en los muchachos, en los jugadores, en la capacidad del jugador peruano, sino en las decisiones que se toman. Siempre tengo fe en quien está al frente de la Federación Peruana, en este caso el presidente y toda su comitiva, y en Juan Carlos, en Oblitas, que no abandonan, que están con nosotros en todo momento, y que, bueno, están a las órdenes de poder facilitarnos todo. Entonces, nos tenemos fe como cuerpo técnico, les tengo una enorme fe y una enorme confianza al jugador peruano. Entonces, más allá de una situación incómoda, en la cual, imagínense que el apoyo del público para nosotros, te diría que es algo preponderante. No es algo definitivo, pero la gente hizo mucha fuerza, y hace mucha fuerza por nosotros, en un acto presencial. Al no tenerla, por supuesto, viste que por ahí lo sentimos. Pero bueno, eso nos lleva, por eso nos lleva a nosotros a reflexionar y a tratar de luchar para que nosotros nos podamos acomodar, y eso sí corre por cuenta nuestra, entonces trataremos de hacerlo humanamente posible como para tener y mantener las chances intactas. Así que creemos que aún en estas condiciones, nosotros las posibilidades nuestras están vivas, están latentes, están, te diría que si bien no es el arranque ideal, te diría que tenemos las mismas posibilidades que en el comienzo del arranque.